Chicos, empezamos con los iconos de 88+, medio prime de la World Cup. Vamos a ver lo que sale. Primer icono y mira esta plantilla, chicos. Mira esta plantilla. No, pues, desgraciado. Mírase. Gullit, Zidane, Toure. No. 1.300 partidos, chicos. Este te salió en el de la preventa, ¿o no? Qué desgraciado. Qué desgraciado. Bueno, ¿qué es lo que merece este chicuelo? Esta es una cuenta chetada, ojo, de la preventa. Esta es una cuenta chetada, chicos. Vamos a ver lo que sale. Uh, ¿estará el icono? Sí, está el icono. Está el icono por acá. Vamos a buscarlo. Aquí está. Aquí está, chicos. Mira, tengo un escondite preparado, ¿ya? Si es de la World Cup, por ahí ponemos la fotito, ¿ya? Vamos allá. Vamos allá, chicos. Mucha suerte. Ojo. Primero, normal, italiano. No, te lo creo. ¡Ay, chicos! ¡No! Era ese. Era ese. Era ese, chicos. Era ese. Te cae en la plantilla. Chicos, segundo icono. Segunda cuenta. Plantilla interesante. Aquí tiene a Forlan, Carvalho, por ahí. Un Teo. Bueno, una plantilla que se puede... Chicos, uy, me cagué todo. Vía Nazario. Bueno, tiene acá por ahí, estoico. Bueno. Chicos, vamos a ver lo que sacamos aquí. De una me pide el chicuelo, así que lo vamos a abrir de una. Primer icono. Uh, ¿se va a ver o no el sobre? Vamos, miércale. De una. Vamos a ver si es del mundial o no. Si es del mundial, se te para la pinga. ¡Ay, normal! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah, chicos, no! ¡No, chicos! Están como las huevas estos iconos. Están como las huevas, pues. ¡No! Chicos, siguiente icono. Mira esta plantilla con blanca ahí. Momentos. Vamos directamente, chicos. Directamente. Directamente. Abrir el icono. Llevamos... ¿Cuántos doy iconos, cierto? Una completa mugre, chicos. Una completa vasopia. ¡No! Es terrible. Vamos. Vamos, miércale. De una. ¡Del mundial! ¡Italero! ¡Eso! ¡Ah! Bueno, buena carta. Sí, es buena carta. ¿O no? ¿Es buena carta o no, chicos? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Decime. Decime, chicos. Decime. Es una carta divertida. Eso sí que sí. Pero... Puta, el Prime... Es mejor, creo, ¿no? Está costando 186.000 monedas. Bueno. Dejémoslo en... Chicos, siguiente icono. Vamos a ya miércale. Me dijo con todo nomás, así que vamos. Dale, chicos, por favor. Vamos escalando hacia arriba. Dale, del mundial. ¡Ah! 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 Chicos, ¿cuánto cuesta este desgraciado hijo de las conchas? ¿Cuánto cuesta? 65, loca, chicos. No te alcanza ni para la media, pues. No. No, chicos. Déjame ver igual. La plantilla. Ya, porque igual tal vez le da lo mismo. Tal vez tiene un plantillón y no le cambia nada si le sale un Cruyff. ¿Cierto? Vamos a revisarla igual. Ya. Tengo esa inquietud. 400 lucas de arriba. Tiene muy buenos sobres guardados. Muy bueno. Y. Y. Chicos, tiene a Marquisio. ¡Y a Pirlo, baby! ¿Pero qué es esta plantilla? Me encanta. Me encanta, chicos. ¡Vamos, miércale! ¡Vamos! No podemos ver esta cosa. Bueno, siguiente icono, chicos. Ojo, cuidado, que aquí ya hay iconos interesantes. Petit del Mundial. Jair Siño, me imagino el SBC. Y, bueno, buena plantilla. Buena plantilla, chicos. Tiene cartita importante. Un Delpy. Bueno, Delpy no puede salir. Vamos allá, chicos. Vamos, chicos, de una. Dale. Dale, por favor. Te recibo con gusto. Bienvenido. Bienvenido. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! El Colorado. Alerta de Colorado, chicos. Alerta de Colorado, cuidado. Cuidado, apaguen la consola. Apágala. Chicuelo, ojo. Ojo, chicos, que en medio del video vino un chicuelo con todos estos player picks, estos sobracos de rango 1, ¿cierto? Rango 1 en FUT Champions. Sí, porque son 4 y 4. Rango 1 en FUT Champions, amigo. Vamos a abrir todo, los sobres y los picks, ¿ya? De una. Vamos a ver. Rojitos. Bueno, un 87 por acá, WordPress. Bien. Bien, buena media. Si sale repetido, chicos, ahí vemos lo que hacemos. 86. Bueno, camina. Lo importante es que tengan buena media, chicos. Eso es lo más fundamental. Porque, bueno, esta semana 88 es lo máximo. 86. Por acá. Bueno, chicos. Bueno. La Xbox. En Xbox no se puede hacer char ese. Ah, y listo. Aquí tenemos un repetido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en este caso, chicos? ¿Se descarta o no se puede? Vamos a ver. Los picks. Bueno, 88 repetido. Aquí claramente conviene más la media, ¿cierto? Sí, conviene más la media. Eh, digamos, dos repetidos ya. Ojo, cuidado. Ah, oh, oh. Oye, pero jueguito, ayúdame, pues. Ayúdame, boludo. Ojo. Te recibo con un aplauso. Totaco, tómalo. No alcancé a poner el aplauso. Chico, dale, por favor. Un azulito ahí, Tim. Bueno, buenas medias, sí. Muy buenas medias. Muy buenas medias. Espera que solo tengo dos recuperaciones. Voy a meter en un SBC. Listo. Vamos y volvemos. Un corto comercial. Plantillaca del siguiente, de la siguiente víctima. Ojo. Muy bien. Buena plantilla, chico. Bien ahí. Espectacular. Y estilo de química, puta, es que peleé. No necesitas estilo de química, pero cualquiera le vendría bien. Un alcohol le pondría yo. Vamos, chicos, dale. Mucha suerte. Hemos sacado cartorras hasta el momento. Por la izquierda, me gusta. Ay, no. Ay, ojo. Puede ser, sí o no. Bueno, chico, bueno. Igual es el medio. No sé, no sé, chico. No sé. ¿Cuánto está? Necesito saber cuánto está este desgraciado. Porque si no. Porque si no. Porque si no, chico. Me lastimo. Ah. Bueno. Sí, es usable. Es usable. Es usable. Bueno. Bueno, yo con un Ferdinand, amigo, yo lo pruebo, al menos. Yo lo pruebo. Le doy la chance. Bueno, continuamos con la recompensa de rasgo 1, chicos. Ya. Vamos a abrir ultimate. Vamos. Primero. Espérate. Sobre 50, ya. Para no ir con lo más fuerte primero. Vamos allá. Bueno, panelaco. Puede ser caminante falso. Ojo. Una completa mugre. Chicos, empezamos como la polaina. Chicos. ¿Dónde están los azulitos, chicos? Al menos para cagarme. Un héroe de los malos, chicos, te pido. Para cagarme encima. Vamos. Siguiente sobre. Sobre 100 lucas, 125. Ultimate Pack. Ojo, camina. Bueno. Bueno, chicos. Jalan. Jalan Toti. Jalan Toti, número 12. Buen caminante para un sobre transferible. Detrás puede salir, ¿eh? Ojo. Nunca se sabe. Ay, bueno. Doble caminante. Doble caminante. Bueno, no estuvo mal. Último sobre, chicos. Último sobre el rango 1. Vamos a ver. Caminante. Ay, bueno. Al menos caminó, chicos. Al menos caminó. Muchas gracias al chicuelo, ¿eh? Josué. Muchas gracias. Rango 1 aquí abriendo los packs. No cualquiera te deja este contenido. Así que te lo agradezco mucho. Chicos. Último icono. Que vamos a abrir hasta el momento todo nefasto. Menos ese Ferdinand, que puede ser usable. Y esta es la última cuenta seguramente que abramos. Plantillaca. Me gusta. Me gusta Giroud. Es buena carta. Buen medio campo. Línea ofensiva con este. Será intransferible. Locura. Locura. 1.200 te salió al comienzo, ¿cierto? Y por acá tenemos, mira, un Donovan por ahí. Bueno. Bien, chicos. La típica plantilla en donde el banquillo es mejor que el equipo titular. Porque, mira, Molares por acá, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos, mierda. Vamos. Que esto no acaba. Esto no acaba. Vamos allá. Último icono. De la tarde. Dale, chicos. Por favor. Por favor, te lo pido. Dale, miércale. ¿Quién es este? No. No. We're running. No me sirve, pues. No me sirve mucho. Usable, ¿ah? Usable. Es usable. Este es el We're running Prime, ¿cierto? ¿O no? No, el Prime tiene el 91. Pero es buena carta. ¿En cuánto estará? Sí. No está mal. No está mal, chicos. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Bueno. Chicos. Chicos. Pero para finalizar. Para finalizar el video. El icono está nerfeadísimo. Está como el héroe. Porque yo he visto que el héroe no sale nada. Tampoco no salía nada en el pick de héroe. Y siento que este icono está nerfeado. Pero igual hay mucha gente que le salieron buenas cosas. Que le salieron cartas top. Realmente cara. Ahora el tema es que no a todos les va a tocar eso. ¿Ya? Aquí vimos, no sé. Cinco iconos. Ninguno está a la altura. ¿Cierto? Del momento del juego. Así que yo creo que guarden las medias, chicos. Se vienen cositas importantes. Seguramente salgan en el CBC mucho más llamativos. Así que yo diría, bueno. Cálmate. Cálmate un poquito. Un pocaco. Por favor. Guarda las medias, chicos. Sálvala. Se viene Pogbiti. ¿Ya? Así que tranqui. No creo que valga la pena gastarla en un icono peligroso.